La ironía es deliciosa, ¡ya! ¿Puedes saborearla? ¡Una! ¡Debemos ayudar a Fulgenia! Conocer esto todo el día, cimitarra. Sí, también yo. No, 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 no. ¿Qué hice contigo? ¡Tú tenías la razón! ¡Esto es culpa mía! Por favor, dime que está bien. Ahora lo estoy. ¿Ves? Me siento horrible porque dejé que la cimitarra me corrompiera. Así que, ¿aún crees que eres el mejor juez de carácter del mundo? Por supuesto. Acaba de demostrar cuánta razón tenía contigo. Ninguna razón puede volverte mala, Fulgenia. Tuviste oportunidad de atravesar mi cabeza y no lo hiciste. Pero temo que fui un muy mal juez de carácter de otra persona. Uli, mi nuevo amigo, nunca debí dudar de ti. Salvaste mi vida y estaré agradecido por siempre. Ya, pero no fue nada en realidad. Solo le pagué que me salvará la vida, hermosa. Y mire, aquí están las hadas del acantilado para celebrar nuestras victorias. ¡Son tan divertidas! ¡Oh, como hacen cosquillas en mis patitas de cabra!